¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición en Telediario de 4 Minutos. Estos son nuestros principales títulos. Muertes en Barrio Itatí. Desde la defensa de uno de los acusados de apellido Moreira, se sostiene la inocencia de su defendido. Además, pedirán la reconstrucción del hecho. Las víctimas, recordemos, tenían 19 y 10 años. Sin colectivos. Como se anunció, se cumple hoy el paro de colectiveros de corta distancia en Paraná, que incluye al transporte de líneas y recorridos menores a los 70 kilómetros. Diez años de Facebook. La red social de Internet más importante del mundo cumple hoy 10 años. La plataforma había nacido restringida en sus inicios a usuarios universitarios de Harvard. Sin embargo, su fundador, Mark Zuckerberg, vio el potencial de esta red social y la abrió al público en general en el año 2006. Las lluvias no cesan en la región y al parecer el fenómeno se va a extender hasta el fin de semana. Esto fue informado desde la dirección de hidráulica de la provincia de Entre Ríos. La zona más afectada es la ciudad de Gualeguaychú, donde cayeron en los últimos días cerca de 350 milímetros. En valores extremos de la provincia hemos tenido alrededor de 350 milímetros ya llovido en la zona de Gualeguaychú. Al norte de la provincia, en algunos lugares ya de 180, 200 milímetros. O sea que estamos acumulando en estos periodos una fuerte intensidad. ¿Y el registro en Paraná de las últimas horas? Sí, en las últimas horas han llovido alrededor de 45 milímetros y el periodo que va al fin de semana ha superado los 90 milímetros. En el día de la lucha contra el cáncer, desde el Ministerio de Salud de la Nación se lanzó la campaña Hablemos de Cáncer. Hagamos un trato. No toques madera. Decimos cáncer y no cruzas los dedos. Yo siempre lo nombré. Probá, decilo. Cáncer. Cáncer. Sí, cáncer. Cáncer. Yo tuve cáncer. Y yo. Y yo. Yo también. Nada más me imaginé que podía tocar y me tocó. Lloré, patalí, grité. Es una peluca divina. Yo dije, bueno, está acá, ahora la peleo. Con el miedo no voy a negociar. No sos solo una teta. Decidí afrontarlo y seguir adelante. Cambié de casa, cambié de trabajo, cambié de marido. El cáncer me enseñó que es una enfermedad más. No tengas miedo. El cáncer es en gran medida evitable. Miremos al cáncer de frente. Hablemos de cáncer. Si se detecta a tiempo, el cáncer es tratable y curable. Tuve cáncer. Y ahora estoy acá. En Ramírez, parte de la comunidad pide el traslado de un sacerdote que se niega a dar misas. Se niega también a bautizar a hijos de madres solteras. Y además discrimina, al parecer, a personas separadas. Hace un año que ya tenemos problemas que este señor no quiere dar misas. No sé a qué sé por qué se niega, siendo cura, que creo que a los santos no se les niega una misa. Me llamó mucho la atención porque no me permitió ser madrina de un chiquito porque era hijo de madre soltera y porque yo era divorciada. Sí, uno no puede ser ajeno a esta situación, pero la opinión es muy particular porque trato de no meter en alguna situación más o, como podríamos decirle, un poquito más de leña al fuego. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana miércoles, la mínima será de 23 grados con una nubosidad variable. Por la tarde-noche, la máxima alcanzará los 36 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Telediario de 4 Minutos.